Este domingo 18 de agosto, festejamos el Día del Niño a lo Grande. Vení al Complejo Turístico Municipal. Vamos a jugar, divertirnos, habrá payasos, saltines, chocolate, golosinas y muchos regalos y premios. Desde las 14, vení a disfrutar en familia de un día inolvidable en el Complejo Turístico Municipal. Día del Niño a lo Grande. Organiza Secretaría de Acción Social, Deportes y Recreación de la Municipalidad de Saladas. Saladas, nuestra ciudad.